Los relojes se derraman sobre el papel de una banal historia La tele miente al fiel audiente Un ideal que se compra Y es tan difícil escuchar El pájaro que canta en soledad Un perro que suspira para no ladrar Ninguno se pregunta lo que vendrá Después de irse a dormir Si es que la noche oyó Si es que Dios respondió No importa No Un mensaje que se lanza al mar de las dudas Los naufragios de los años Dejaron letras inconclusas Es tan difícil escuchar Un pájaro que canta en soledad Un perro que suspira para no ladrar Ninguno se pregunta lo que vendrá Después de irse a dormir Si es que la noche oyó Si es que Dios respondió No importa No Música Música